Oh, oh, oh Rueda la amarte, sabiendo que ya te perdí Solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti Rueda la amarte, los sueños quedan para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos Me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá Para abrigar mi alma en pedazos Me duele amarte así Hasta morir lanzándome en la nada viéndote partir Me duele aquel abril Cuando te vi por vez primera y di que eras para mí Me duele amarte tanto Uh, 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 uh ¡Gracias!